Dice, la reacción de formación del agua a partir de ese elemento es dos moléculas de hidrógeno más una molécula de oxígeno dará dos de agua y ahora te pregunto, ahora viene lo guay partimos de 20 gramos de hidrógeno y 60 gramos de oxígeno te pregunto, reactivo que está en exceso exceso y lo que sobra del mismo la reacción ajusta te da información a mi me gusta llamarle ponerle línea de masa te da información de las masas de uno que reaccionan con otro como el hidrógeno pesa uno esto serían dos por dos, cuatro esto quiere decir que reaccionan cuatro gramos de hidrógeno con dieciséis por dos treinta y dos gramos de oxígeno para dar dieciséis, dieciocho treinta y seis treinta y seis gramos de agua ¿vale? entonces yo con eso puedo ver que sobra o que falta tengo veinte gramos de hidrógeno y sesenta gramos de oxígeno ¿cuál crees que me ha sobrado o va a faltar? yo me hago una regla de tres vamos a ver si reaccionan cuatro gramos de hidrógeno con treinta y dos gramos de oxígeno si tengo veinte gramos de hidrógeno ¿con cuánto reaccionarían? ¿cuánto reaccionarían? ciento sesenta gramos de oxígeno esto no puede ser no puede ser porque me falta oxígeno ¿vale? entonces al al que se gasta entero se le llama reactivo limitante aquí el reactivo limitante va a ser el oxígeno porque si reaccionara todo el hidrógeno no tendría bastante oxígeno así que lo que pasa es lo contrario que reacciona todo el oxígeno y solo una parte del hidrógeno siete coma cinco o sea que reaccionan realmente siete coma cinco gramos de hidrógeno y el resto sobra sobra veinte menos siete coma cinco doce coma cinco gramos de hidrógeno ¿vale? entonces el reactivo limitante aquí es el oxígeno limita al otro y el que sobra es el hidrógeno dice el volumen que ocupa el agua formada si se encuentra a ciento veinte grados centígrados y una atmósfera entonces ¿cómo calcula el agua que se forma? pues yo digo, vamos a ver, reacciona 60 gramos de oxígeno eso lo sé seguro ¿vale? sé la masa lo voy a hacer con una línea 60 gramos de oxígeno que reacciona ¿cuántos moles son? pues como yo sé que un mol de oxígeno son 32 gramos ya tengo ahí el número de moles de oxígeno ahora, como un mol de oxígeno reacciona para dar dos moles de agua pongo aquí un mol de oxígeno son dos moles de agua y ya tengo los moles de agua que resultan sería 60 por 2 partido 32 son 3,75 moles de agua ¿y cuánto ocupa eso? puso la fórmula P por V presión por volumen que es lo que me pide igual número de moles 3,75 de agua por R que es la constante 0,02 por T que es la temperatura en Kelvin o sea que tengo que hacer 273 más 120 393 el volumen sería 393 por 0,062 por 3,75 120,75 litros ¡Hala! pim, pam, pim, pam y ya está y ya está